Son 17 obras, 14 óleos y 3 dibujos que habitualmente nos exponen en el Prado. Además, dentro de esas obras hay dos que han sido donación reciente de la Comisión Siglo XIX de la Fundación Amigos del Museo del Prado y por otro lado también hay un legado de un retrato que tenemos a nuestra espalda, que es el legado de Araceli Cabañas, que se ha materializado ahora. Ocho de estas obras han sido restauradas en los últimos dos años y las anteriores han sido progresivamente, de tal manera que la exposición da cuenta, junto con la sala permanente de Rosales, de todas las obras de Rosales en el apartado de pintura que conserva el Museo del Prado. Hasta hace unos años conservaba 20 óleos. Era la mayor colección de óleos y la más significada, con las obras más importantes. Pero además, en los últimos cuatro años, el museo ha adquirido, ha ingresado por donaciones y legados, seis pinturas más, o sea, un 30% más, con lo cual es una noticia excelente, puesto que ahora tenemos 26 pinturas, además de 105 dibujos. Sí, es la mejor colección de Rosales y también, no solo en número, sino también en calidad, porque están las obras más importantes de él. Bueno, se trata de una celebración del 150 aniversario de su muerte, que fue en 1873, y además se trata de poner a la vista del público la obra del que fue el pintor de mayor calidad, junto con Mariano Fortun, en el tercer cuarto del siglo XIX. Una figura muy relevante, que por desgracia muere joven.